Vamos a ocuparnos de muchas cosas, nos faltan muchas cosas, yo creo que le tenemos que dar de vuelta la chispa que el equipo tenía anteriormente, por más que hayan dificultades en algunas posiciones no es excusa, no es disculpa y seguramente el primer día de la semana ya vamos a buscar dos o tres chicos que vengan a entrenar con nosotros en el plantel para ocupar las posiciones que pensamos que son carentes en el plantel. Si, más vale que están sufriendo y preocupados como estamos preocupados todos porque nos compadece un poco el plantel, hace bastante tiempo juegan juntos y que no podamos hasta ahora levantar cabeza en el torneo. Y antes que eso, pensar muy lejos tenemos que pensar cercanos al siguiente partido, prepararnos mejor, ajustar las líneas, corregir errores que fueron estos tres partidos suficientes para que nosotros podamos echar mano en la semana completa a partir de la próxima semana. Cada uno ahora pedimos que hiciéramos una autocrítica todos para volver el lunes entero y predispuestos a trabajar y a ver si con eso es suficiente para volver a ganar.